Cuando llegan las tormentas a mi vida, no parece haber razones para cantar. No de cuenta que esa luz está conmigo, mi mente se despierta para adorar. No de cuenta que esa luz se despierta, que en mi marcar, el Padre Fratisito se unirá. Con poder alzar tu mano cariñosa, la tormenta se despierta, trae la paz. Nuestra luz se despierta, la luz se despierta. Un destino de alabanza, un destino del amor, un destino del orificador. Hijo, 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 Hijo. Te doy gracias, porque eres mi Señor y mi reventud, aunque vayas por los valles de la fuente, yo te llevo dentro de mi corazón. Cuando todo pareciera, tú y mi amor, tu dueño y esperanza, tú y mi reventud, amoroso mi Jesús, me da su mano, me va a estar en el poder cantar. Tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Señor, tu destino de alabanza, tu destino de Dios, tu destino de Dios. Tú eres Dios, tú eres Señor, tu destino de alabanza, tu destino de Dios. Señor, tu destino de alabanza, 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 tu destino de al ¡Felicidades! ¡Felicidades!